¡Largaron el premio La Gaia! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la verantera por dentro del 1, Guest Remote, estira pequeña ventaja sobre el size, Bad Shen que va decididamente en busca del puntero. A 4 largo lo viene haciendo por el centro de la pista, el 8, Beritrulli. En la 4ª ubicación, el pescuezo por dentro del 3, Valid Gallo, a 4 cuerpos viene corriendo por el centro de la pista, el 4 Amperion. Los competidores van en busca de los 1.000 metros, como puntero el 1, Guest Remote enseña el camino, medio pescuezo de ventaja sobre el número 6, Bad Shen. A la 3ª ubicación se arrima abierto el 8, Beritrulli. En la 4ª ubicación, por dentro del número 3, Valid Gallo. Más abierto se viene desempeñando el número 7, Lackers Men. En la 6ª ubicación, el 4 Amperion. Enfreitan la señal indicatoria de los 600 metros, van a hacer el ingreso, el tiro derecho final. Cama, puntero el 1, Guest Remote enseña el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el side, Bad Shen. A la 3ª ubicación viene atropellando abierto el 8, Beritrulli. Más abierto lo viene haciendo el 7, Lackers Men. Descuentan los competidores los últimos 400 metros para disco y va a ver la lucha en la vanguardia. Arreglado, intro de la pista el 1, Guest Remote estira pescuezo de ventaja sobre el side, Bad Shen que ha abierto sencillamente en busca del puntero. Enlarga, atropellado abierto el 8, Beritrulli. Descuentan los últimos 150 metros para disco, va a ver la lucha en la vanguardia. Y abierto pasa a comandar la cara el 8, Beritrulli va tirando ventaja sobre el 1. Y el side, pocos metros para disco, se impone el 8, Beritrulli. Dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Guest Remote. La 3ª ubicación para el 6, Bad Shen. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!